Dios los bendiga, estimados hermanos, en esta noche, le agradecemos a Dios por darnos esta bella oportunidad de estar aquí sirviéndole a Él. Vamos a dar un acróstico y empezamos con la letra M. Misericordioso y clemente es Jehová. Y innumerables son sus bendiciones. S, sacia el alma del que le busca. E, en su momento de angustia. R, restituye el corazón abatido. Y, y los llena de abundante paz. C, con amor eterno te he amado, te lo dice Al. O, oído para que le permitas morar en ti. Y, reinaré en tu hogar porque no, yo soy tu. De, Dios el Dios de. Y, imposible es Él. Omnisciente es mi Dios. Ese, soberano y fuera de mí, no hay. O, otro Dios que te dé salvación y vida eterna. Misericordioso y clemente, Jehová. Innumerables son sus bendiciones. Sace el alma del que le busca en su momento de angustia. R, restituye el corazón abatido y lo llena de abundante paz. C, con amor eterno te he amado, te lo dice Al. Oído para que le permitas morar en ti. Reinaré en tu hogar porque yo soy tu Dios. El Dios de lo imposible. El omnisciente. El soberano. Y fuera de mí, no hay otro Dios que te dé salvación y vida eterna. Misericordioso es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Porque.